hola qué tal muy buenas tardes muy buen día buenas noches donde quiera que se encuentren donde estén viendo este vídeo quiero primeramente darles las gracias a todos y a todas las personas que se han suscrito al canal de testificando ando quiero darles las gracias porque ya son más de 8000 personas las que están siguiendo este canal la verdad estoy muy contento por por todos ustedes por haberse suscrito estoy muy contento también por todos los mensajes que me mandan todos sus comentarios y también agradecerles porque ustedes pues se oran por mí han pedido por mí a dios para prosperar el mensaje y la verdad es que así ha sido y quiero darles las gracias por todos ustedes y por todas sus oraciones quiero compartir también con ustedes una noticia que me tiene muy contento y es que he sido nombrado representante oficial de living waters español en la ciudad de monterrey méxico como muchos de ustedes saben por los comentarios que me han hecho y por la respuesta que les he dado esto que me ven haciendo lo aprendí precisamente a través del ministerio de living waters español directamente de su fundador y presidente actual rey comfort y a través de miguel esparza es el director de living waters español y gracias a este ministerio que me alentó y que me fortaleció que me ayudó a entender realmente la urgencia de compartir el evangelio con las personas y que fue lo que me motivó a empezar con este ministerio y bueno hoy dios lo ha prosperado gracias a todos ustedes y gracias a que ha sido muy bien aceptado y que muchos me han compartido que han aprendido mucho a través de los vídeos me han pedido también la información de dónde conseguir los folletos y espero que todos aquellos que han tenido la oportunidad de adquirirlos pues estén utilizando los de manera favorable que estén siendo de bendición para ustedes tengo ya tiempo de no subir vídeos y es precisamente por la situación de esta pandemia les pido una disculpa pero realmente ha sido muy difícil todo este tiempo aquí en monterrey pues ha habido muchas restricciones hoy ya la economía está retomando nuevamente su actividad y nuevamente pues estamos viendo ya mayor actividad en las calles ahorita vengo precisamente de aquí de paseo santa lucía donde normalmente comparto donde grabo los vídeos que subo a youtube y a facebook y para mi sorpresa pues yo pensé que iba a haber muy poca gente pero obviamente no hay como normalmente hay en un día como hoy sábado pero había muy buena cantidad de gente y me dio oportunidad de poder compartir el evangelio con muchos de ellos regalar folletos y realmente esto me vuelve a llenar de aliento porque podemos ver que aún y en esta situación de pandemia dios nos da oportunidades sobre todo lo más importante porque es un tiempo donde las personas están abiertas por la situación que está pasando obviamente todos hemos perdido quizás algún ser querido algún amigo algún conocido que partió ya de este mundo por el tema del covid y bueno sabemos que todo aquel que parte sin Cristo en sus vidas y en sus corazones pues no va a estar con Dios así que es urgente y es importante en esta pandemia y siempre pero ahorita se hace más urgente que las personas están muriendo de aliviar este mundo entonces quiero además de extender mi agradecimiento a todos seguirlos exhortando y alentando a que compartan a que prediquen el evangelio que compartan con las personas con sus seres queridos con sus amigos con sus vecinos si eres tímido regálales un folleto adquiere estos estos materiales aquí en la en la descripción del vídeo les voy a dejar la dirección de la tienda de living wars español o si tú estás en alguna parte de latinoamérica y te interesa adquirir estos folletos este material házmelo saber puedes escribirme al correo de testificandoando.oficial.gmail.com o también a mi nuevo correo como representante de living waters español el correo es livingwaters monterrey arroba gmail.com escríbanme pónganse en contacto conmigo sigan compartiendo los vídeos esto es esto que acabo de compartir hace ratito aquí en paseo santa lucía lo voy a subir próximamente tengan un poquito de paciencia es laborioso hacerlos los vídeos pero tan pronto los tenga listos los voy a subir y además estoy trabajando también en un curso rápido de evangelismo bíblico para que también estén al pendiente y bueno para que en cuanto lo suba pues tenga la oportunidad de que lo vean y que aprendan cómo evangelizar cómo compartir su fe de manera bíblica gracias nuevamente me da mucho gusto saludarlos espero que estén todos bien cuídense y no bajen la guardia ante esta pandemia de covid dios los bendiga y sigan orando por mí gracias y 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